¡Hola! Soy Heshlea y bienvenidos a un nuevo video. A mí me encanta tomar fotografías. Si me siguen en Instagram verán que la mayoría de mis fotografías son tomadas al aire libre. Pero ahorita con el aislamiento social no puedo salir a tomarme fotografías. Es por eso que decidí hacer este video para demostrarme y demostrarles a ustedes que aquí adentro de sus casas se puede tomar fotos bonitas, super cool. Y además las tomaré solas sin ayuda de nadie. A veces desespero a las personas porque duro un montón en tomar una fotografía. Repito, como un millón de veces la misma foto va a ser un reto porque tomarse fotos sola no es nada fácil. Pero te puedes tomar todo el tiempo del mundo sin presión de nadie. Básicamente este video será de imitando fotos Tumblr. Para aquellas personas que no saben lo que significa la palabra Tumblr es una red social pero en estos días va asociado con algo bonito, algo estético, algo cool. Y dicho esto vamos a empezar el video. Esta es la foto número uno y para esta foto me agrado el cabello con un chonguito. Y este es mi outfit. Elegí una blusa amarilla y unos pantalones azules. En la fotografía aparece abajo en la guitarra. La única guitarra que yo tengo es esta de Justin Bieber. Es esta guitarra hasta ya se les ha dado una cuerda. Y siento que para que la foto se vea más bonita necesito borrar a Justin Bieber con edición. Y no es porque ya no me guste Justin Bieber o algo por el estilo. Sino más bien lo hago para que la foto se vea más Tumblr. Este es el escenario de la foto. En este mueble me voy a sentar. Y esta guitarra la voy a poner acá abajo. Estaré filmando el proceso de la fotografía con mi celular. Así que sirve en diferente resolución. Ahora saben por qué. Ha salido una foto muy bonita. Después de mucho trabajo es muy complicado hacerse fotos sola. Porque hay que estar corriendo para ver las fotos. Y si algo no te gustó del escenario hay que cambiarlo. Y les iba a comentar que si están tomando fotos y no les gusta ninguna. La pueden editar porque con la gestión la foto cambia 100%. En fin, esta es la foto final. La siguiente foto es esta. Está hecha en la cocina y por eso estoy aquí. Y mi outfit para la foto es una blusa blanca. Elegí este sote flojito y unos pantalones grises. Uy, casi me caigo. El plan de la foto es subirme a la parte de aquí. Así que a darle. ¡Muy bien! Esto solo es la grises at Andy Salzer. ¡Alguien! ¡Bueno ci cielo blanca! ¡Nueve�! ¡Bueno! 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 ¡ estás pensando! ¡Bueno! He hecho esta fotografía por millones de veces De hecho me cansé de estar subiendo y bajando de esta cosa Pero al fin siento que lo he conseguido Y esta es la foto final Esta es la siguiente foto Y como pueden ver está dentro de un auto Así que por eso estoy acá afuera de la colchera Y lo siento mucho por los ruidos de fondo Es que aquí están mis perritos Allá se escuchan los pájaros Pero en fin Este es el auto que elegí para esta foto Es una blusa roja de Coca-Cola Y unos jeans Me estaré usando estos lentes de sol Esa foto fue extremadamente difícil Vamos a trabajar mucho Pero bueno Esta es la foto final Esta es la penúltima foto Ya casi acabamos Estoy usando una blusa negra Para este outfit Y para esta ocasión Le puse aquí una figurita de corazón Hay que añadirle tu propia personalidad A tus fotografías Jamás emites algo 100% Empezaré a hacer la foto Porque está anocheciendo ya ¡Suscríbete! 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 Esa foto sí fue imposible Sacarla sola Y fue un fail total En vez de eso Me saqué una selfie Esta es la última foto Ya por fin Ha sido muy complicado esto Pero bueno Espero que salga bien Porque ya es de noche He terminado de tomar las fotos ya ¡Por fin! En resumen Tomarse fotos sola Es muy estresante Hay que ser pacientes Y perseverantes Una foto jamás sale la primera Y elijan fotos fáciles Porque las fotos que yo elegí Estaban súper complicadas Hacerlas sin ayuda Espero y este video Les haya gustado muchísimo Acá abajo en los comentarios Mencionadme el número de fotos Que te gustó más Cuídense mucho Y nos vemos la próxima semana En un nuevo video ¡Adiós! Que Dios lo bendiga ¡Bye! ¡Suscríbete!